¿Quién va a faltar? ¿Las niñas? ¿Nenas? ¿Tienen? ¿Los otros? ¡Vengan! Ustedes son las principales semillas de este juego. Amigos de Kung Kung Channel, muy buenos días tengan todos. En este momento nos encontramos en el kilómetro cero de aquí de los Zonoteles. En donde estamos viendo cómo celebran 500 años de la resistencia. Vamos a ver la ceremonia. Este es un tipo de ritual que tienen aquí la costumbre de presentar. En donde tenemos entendido que es donde liberan de malas vibras, atraen a las buenas energías a los cuerpos que pasan por este incienso. Incienso, perdón. Y con este caracol. Les repito, estamos en el kilómetro cero de la zona hotelera. ¿Están todos completos? Sí. Toque de caracol al cielo, por favor. La ciudad, por favor. No 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 La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe años. Para mí es muy importante esta ceremonia. Agradezco a todos sus corazones. No saben la felicidad que llevo adentro de verlos aquí, de que hayan llegado este llamado. Mi pueblo es Tlatelolco, ahí fue la lucha. Ahí llegó Hernán Cortés sobre Cuauhtémoc hace 500 años. En mi pueblo, en Tlatelolco, hay una gran, gran pared que dice 13 de agosto de 1521. No fue el fruto de los estallules, ni la derrota de los mexicas. Fue el nacimiento de la nueva, de la nueva nación mexica, la nueva nación que es México. Ahí nació el mestizaje. No ganamos, no perdimos. Seguimos vivos con nuestra cultura. Este hermoso altar no lo dice. Aquí están las flores, aquí este grano, aquí está la fruta, aquí está la tierra, el país nativo, la otra lucha de nuestro país, de nuestra tradición. La lucha del país nativo, del rojo, del azul, del blanco, del amarillo. Esa es nuestra alimentación, somos los hombres de maíz. Así lo dice el Popol Vuh. De pronto hicieron al hombre de madera, el hombre de madera, el hombre de madera no se podía mover, era muy limpio su movimiento. Entonces los padres, pero ellos no son los que deben de vivir en esta tierra. Escucharon a los animales y los llevaron al maíz. Crearon una masa y hicieron un muñeco de maíz. Le dieron vida y eso es lo que somos nosotros. Por eso es nuestro maíz. Es nuestra alimentación. Por eso el maíz es nuestra fuerza. Por eso el maíz es nuestro símbolo de alimentación. Bueno amigos de Cancunch en el Contrapunto Noticias, al parecer aquí las personas que podemos ver aquí están celebrando y conmemorando los 500 años que lleva desde que Hernán Cortés llega a México y según sus palabras dicen que no van a celebrar ni la victoria de España ni la derrota de Mexica, sino la nueva transformación y lo que es ahora el México de ahora. ¿No? Los abuelos decían va a florecer nuestra cultura, va a florecer nuestros cantos, van a florecer nuestras tradiciones y aquí estamos hermanos. Lo más bonito es reencontrarnos muchos que nos hemos visto en el camino y otros tantos que no nos hemos encontrado pero hoy fue el momento y que esto nos sirva para estar juntos siempre, seguir haciendo ceremonias, seguir haciendo danza, seguir haciendo la conciencia de nuestro pueblo indígena con los brazos en alto, con nuestro corazón abierto, sí señor, soy indio, mexica, resistiendo la gran cambio de vida que nos quieren hacer, pero no, aquí están nuestras deidades, de con nosotros, aquí estamos en paso, aquí están nuestras deadas de ingresos problemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!